Mandarles un saludo a todas las maestras, a todos los maestros, desde el preescolar hasta el nivel universitario y los que estudian posgrado, maestrías, doctorados, postdoctorados, maestras, maestros, la educación es fundamental. Yo ya termino mi ciclo, me jubilo porque trabajé bastante por la transformación de nuestro querido México. Hoy con mi conciencia muy tranquila y agradeciéndoles mucho porque siempre nos apoyaron. No hubo en mi gobierno paros. Nunca dejaron de dar clases. Y todo consistió en que nos entendimos porque primero les respetamos. Segundo, mejoramos las condiciones salariales hasta donde se pudo. Tercero, hicimos reformas para una mejor jubilación. Cuatro, las becas que les hablaba. Y cinco, mejoramos los contenidos de los libros de texto. Educación científica pero con humanismo, con amor al prójimo. Que esa es la esencia del humanismo. Entonces, pues, felicitaciones por el fin de ciclo. Y a seguir trabajando en bien de los demás. Y sacando adelante a nuestro querido México. Y muchas gracias, muchas, muchas, muchas gracias por lo que ustedes hacen. Por la contribución al desarrollo de nuestro país. Un abrazo.